¿Alguna vez te has preguntado, para qué cambian de color los camaleones? ¿O en qué lugares del mundo habitan? En este video, descubriremos todo lo que necesitas saber sobre los camaleones, desde sus habilidades físicas, hasta sus hábitats naturales y su dieta. Te sorprenderás de la increíble adaptabilidad y camuflaje de estas criaturas. Así que, ¡comencemos! Lo que les permite camuflarse y pasar desapercibidos ante sus depredadores y presas. Pero, ¿sabías que este cambio de color también se utiliza como una forma de comunicación entre camaleones? Otra característica notable de los camaleones es su lengua extensible y pegajosa, que les permite atrapar insectos y otros pequeños animales con una gran precisión y velocidad. De hecho, la lengua de algunos camaleones es tan larga que puede extenderla hasta el doble de tamaño de su cuerpo. Y esta misma la usan para comúnmente alimentarse, principalmente de grillos, polillas, escarabajos y langostas. Algunas especies también pueden comer arañas y pequeños lagartos. Además de sus habilidades físicas, sus ojos pueden moverse de manera independiente, lo que les permite tener una visión panorámica y enfocar en dos direcciones diferentes al mismo tiempo. También, tienen pies con garras para trepar. Y una cola que les ayuda a mantener el equilibrio y sujetarse a las ramas de los árboles. Aunque los camaleones son animales fascinantes y asombrosos, también enfrentan amenazas en su hábitat natural, debido a la deforestación y la pérdida de su entorno. Estos animales habitan principalmente en regiones tropicales y subtropicales del mundo, incluyendo África, Madagascar, el sur de Europa y Asia, y algunas partes de América del Norte y América Central. En su mayoría, se encuentran en zonas arboleadas y arbustivas, aunque también pueden encontrarse en otros hábitats. Esperamos que este video te haya enseñado algo nuevo sobre los camaleones, y que hayas disfrutado de aprender sobre estas increíbles criaturas. Si te gustó este video, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado a la naturaleza y los animales. Te esperamos en el próximo video. Adiós.